¿Dónde están las manos arriba? Y esto es... Esto es... Delirios... Delirios... Del amor... Y ahora levantamos las manos arriba, hombres y mujeres, a ver, ¿dónde están las manos arriba? Y esto va para ti ¡Juévanse! 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 Con el sentimiento del corazón ¡Juévanse! ¡Juévanse! Yo, David Elirio ¡Didió! ¡Didá palmas arriba todo el mundo! 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 Proproducciones ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué te sabes? ¡Qué te sabes lo que yo lo haré! ¡Me río! ¡Me río! ¡Me río! ¡Me río! ¡Yo te vi! ¡Me río! ¡Me río! ¡Me río! ¡No echan las manos arriba! ¡No echan las manos arriba! No es que te rayes así No es que te rayes así No es que te rayes así Maldita, desgraciada Me arruinas Por tu carita bonita, perdita No es que te rayes así 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 Por tu carita bonita, perdita Me arruinas No es que te rayes así ¡Ey! ¡Muy bien! No he hecho de vivir ¡Merri, oh! ¡Y por mi! ¡Merri, oh! ¡Merri, oh! ¡Merri, oh! ¡Muy, muévete! ¡Muy, muévete! ¡Muy, muévete! ¡Muy, muévete! ¡Raita! Y así, para aquí, para el amor, para el amor Y así, 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 para el amor